Cada vez son más las personas que hacen uso de Internet. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay cerca de 20 millones de internautas y casi la mitad de los hogares españoles cuentan ya con algún tipo de conexión a la red. Hoy os explicaremos los distintos tipos de conexión a Internet que existen y lo que hay que tener en cuenta para conectarse a la red desde nuestra casa. Internet nos atrae, entre otras cosas, por sus múltiples servicios, por las posibilidades de comunicación que nos ofrece, así como por la facilidad y rapidez con la que podemos encontrar información. De ahí que el número de personas que usa Internet haya crecido exponencialmente. Disponemos de conexión a Internet en la oficina, en el trabajo, pero este no es el único sitio desde el cual podemos conectarnos a la red. Cada vez más personas acceden a la red de redes desde sus casas. Hoy día las líneas ADSL y la conexión por cable son las dos modalidades de acceso más extendidas. Mientras que la conexión ADSL es el acceso a Internet de alta velocidad a través de una línea telefónica convencional, la conexión por cable necesita disponer de un cableado específico. La señal, en este último caso, viaja por un cable de fibra óptica hasta el bloque de viviendas y desde donde se distribuye por medio de un cable coaxial. A pesar de estas pequeñas diferencias, los servicios que ofrecen ambas modalidades son prácticamente similares. Independientemente del tipo de conexión que contratemos, sea ADSL o cable, pagaremos siempre la misma cuota al mes. Es lo que se denomina como tarifa plana. Es preciso asegurarse de que todo lo necesario esté incluido en esa cuota, principalmente en el caso de las conexiones ADSL. En este caso, resulta necesario disponer de una línea telefónica convencional, cuyo alquiler de línea no suele reflejarse en el coste mensual de acceso a Internet ofrecido por la empresa operadora. Respecto a las ofertas de conexión a la red, es importante tener en cuenta que la velocidad a la que se reciben datos no es la misma a la que se pueden enviar. Si solamente nos hablan de una, se están refiriendo a la velocidad de descarga, que suele ser bastante más elevada que la de envío de información. Puede ser hasta 10 veces más lento enviar datos desde nuestro ordenador que recibirlos. Este aspecto no es particularmente importante para un uso normal de la conexión a Internet, pero será necesario tener en cuenta la velocidad de subida cuando el uso que se vaya a realizar requiera el envío frecuente de un gran volumen de información o de archivos de tan tamaño. Hasta hace poco, para poder acceder a Internet era imprescindible un cable que conectase el ordenador al modem. Sin embargo, hoy día ya podemos visitar páginas web o descargar el correo electrónico desde cualquier rincón de nuestro hogar. Un acceso a Internet sin cables gracias a las conexiones Wi-Fi. Ya no es necesario llevar un cable hasta donde se encuentra el ordenador. Los dispositivos Wi-Fi distribuyen la señal por medio de ondas de radio. En otras palabras, para disfrutar de una conexión sin cables en un lugar solo se necesita un modem Wi-Fi y una tarjeta de red Wi-Fi en el ordenador. Los ordenadores modernos, tanto los portátiles como los de sobremesa, ya suelen tener incorporada la tarjeta de red inalámbrica. Pero si el nuestro es algo más antiguo, podemos adquirir una por un precio económico y solo debemos conectarla al puerto USB del ordenador. Junto a la conexión a Internet, las empresas proveedoras de Internet pueden llegar a ofertarnos un paquete que incluye otros servicios como telefonía fija, tarifa plana en llamadas telefónicas a números fijos nacionales y televisión. Es recomendable comparar las distintas ofertas y elegir la tarifa que más ajuste a nuestras necesidades. Ya no hay excusa. Conéctate a la red.